Pregunta, señor presidente, ¿qué opinión le merece que varios en Twitter están diciendo que el salario mínimo del 2018, que sólo alcanza con el salario mínimo actual para comprar la mitad de las cosas que se compraban con un salario mínimo en el 2018? Esto lo dicen varios tuiteros como el político Fernando Belausarán, que dicen esto. Pero esto no sé si no lean o no, porque en una nota de la jornada se vio que el salario mínimo se ha recuperado del 19 al 22 en un 65 por ciento y en la frontera, que es el doble, es en un 148 por ciento se ha recuperado el salario mínimo. El Coneval dice que ha disminuido la pobreza laboral en 1.6 por ciento y los salarios promedio han subido un 4 por ciento. Entonces, yo no sé, aquí que está presente Elizabeth, si hay que ponerle más atención, porque estas noticias hay que estar promoviendo, yo pienso que hay que estar promoviendo. Pues para eso es la conferencia, para estar informando. A ver, pon dos gráficas, una sobre salario mínimo, vamos a repetirlas, y otra, si tenemos lo de para cuánto alcanza el salario mínimo en maíz, en frijol, tortilla, más que nada, que es lo que medimos, pan, sí ha habido una disminución del poder adquisitivo por la inflación, por eso hay que atender el problema de la inflación, porque significa pérdida del poder adquisitivo del salario. Puede tener más ingresos, pero si suben los precios se pierde poder. Pero miren esto, esta es una denuncia al modelo neoliberal que defienden los conservadores corruptos. Este es un tengan para que aprendan. Durante todo el periodo neoliberal hubo pérdida al grado que aún cuando hemos incrementado 65 por ciento de aumento con respecto al 18, el salario mínimo, aún todavía el salario mínimo de México es de los más bajos del mundo, porque estaba en el suelo por estos tecnócratas irresponsables. Siempre hemos hablado de las mentiras que fueron creando, de que no aumentaban el salario porque se desataba la inflación. Que también se entienda, la inflación de ahora se precipitó por el error que cometieron el salario mínimo de permitir la guerra en Ucrania. O sea, es una inflación mundial, precipitada por esa guerra. Ya venía el problema con la pandemia y se agravó por la guerra. Ahora, pon inflación… Sí. Miren, este es el caso de la tortilla. Ese es el frijol, ¿no? Este es 18, noviembre, cuando llegamos. El salario mínimo alcanzaba para 3 kilos, 100 gramos de frijol. Ahora alcanza para 4.5, a pesar de la inflación. Este es huevo, 3 kilos, 200 gramos de salario mínimo. Ahora 4.2. Y la tortilla, alcanzaba para 6.5 kilos y ahora para 9. Pero aquí se nos ha caído en los últimos tiempos. El frijol, no. Tortilla. Y otros alimentos. Pero no estamos iguales. Y hay que seguir informando. Pero la gente lo sabe. Si no, no nos apoyaran. Es la élite, esta conservadora, la que está inconforme. Que se sentían los dueños de México. Y están molestísimos. Pero se les va a ir pasando. Muy bien. Pero, a ver, ¿no tienes inflación? La comparativa. La comparativa. Esta es la inflación. También para que no se esté pensando que es México. Miren cómo estamos. Es todo el mundo. Y ya estamos arriba 8.2 y pasado mañana o mañana van a dar el resultado de la quincena. Y seguramente vamos a estar un poquito arriba. Aunque ya el pronóstico es que va a empezar a bajar. Todos dicen eso, los expertos. Nosotros no nos vamos a confiar. Porque esto sí daña mucho la economía popular. Bueno, adelante. Gracias.